Este fin de semana, Lali hizo historia, brindando su primer recital en un estadio, con entradas totalmente agotadas ante más 45.000 personas que viajaron desde diferentes lugares del mundo para vivir una fiesta increíble, un show que ya es, sin dudas, uno de los más importantes de este 2023. Lali hoy es sinónimo de música, baile, fiesta y arte, entre muchas otras cualidades que quedan chicas cuando se sube al escenario y su fuerza se despliega. La evolución de su carrera, representa el trabajo, la pasión, la entrega y el crecimiento del que hemos sido testigos todos estos años. Una producción que implicó meses de ensayos de bailarines y músicos, semanas de armado y montaje con un extenso equipo de trabajo y una apuesta sin precedentes en todos sus aspectos. Un escenario imponente, un espacio pensado para la mayor comodidad y disfrute de la gente desde cualquier sector y la transmisión en vivo por estar más en Latinoamérica y España para millones de personas. Todo para celebrar el momento cumbre de este disciplina tour. Con la expectativa altísima desde hacía semanas y con público esperando a las afueras del estadio desde temprano, el sábado fue cayendo y las luces de Vélez ya daban cuenta del comienzo de la fiesta. Llegadas las 21 hectosegundos los primeros estallidos sonaron y la locura repercutió en el cielo de Buenos Aires. Con un setlist arrollador de más de 20 canciones que recorrieron toda su trayectoria, dio comienzo con Eclipse, Asesina, Tu novia, y Medley, Histeria, Irresistible, Soy. Para luego darle paso a los primeros invitados de la noche en Yo te diré, nada más ni nada menos que con el dúo Miranda. Le siguieron, Ego, en uno de los momentos de más conexión con el público, y su más reciente single, Brichito, seguido de, Una nana, Fascinada, y, Somos amantes. Luego llegó el turno de Rels B, junto al español calentaron la noche con, ¿Cómo dormiste? La cantante hasta se dio el gusto de subir a amigos y familia al escenario para celebrar este momento de fiesta histórica bailando y cantando junto a ella. Otro de los puntos altos del show no solo fue su cambio de look constante con un vestuario deslumbrante, también tuvo un segundo escenario acercándose aún más a las 45.000 personas que habitaban todo el estadio, allí interpretó, Enredados, y, Amor es presente, transmitiendo su más profunda emoción y felicidad hasta las lágrimas. Entrando en el cierre de una noche sin precedentes se fue totalmente ovacionada con, Disciplina, Motivation, Mil Años Luz, N5, La Ligera, y, Boomerang, despidiéndose con la humildad y agradecimiento de una grande. Deshabilitar la revisión sugerencias premium Deshabilitar la revisión sugerencias premium Deshabilitar la revisión sugerencias premium Deshabilitar la revisión de D exterior